Tanto el gobierno como los ejecutivos de Azona Ores destacaron la pronta recuperación del sector turístico. Con el corte de cinta, el primer mandatario y los ejecutivos de la Asociación de Hoteles inauguraron la Feria Virtual de Azona Ores en momentos en que se hacen esfuerzos por relanzar el turismo abatido por la pandemia. El presidente Abinader habló del impacto que tiene el turismo para la economía dominicana. El objetivo conjunto que nos marcamos fue claro, minimizar los efectos de la pandemia y propiciar una recuperación responsable que priorice la salud, maximice el potencial de creación de empleos y crecimiento económico y que promueva que el sector se siga desarrollando de forma sostenible. El ministro de Turismo, David Collado, dijo que a final de año se espera un crecimiento de hasta un 50%. En la ocupación hotelera, pese a la situación. En el mes de octubre, el turismo ha crecido un 50% con relación al mes pasado, pero en el este hemos crecido un 100%. Nos falta mucho, claro que sí. Nuestros aeropuertos recibieron, en junio, mil pasajeros. Pero en julio, agosto y septiembre superamos la barrera de los 100 mil. Una gran noticia. Si no se complica la pandemia y seguimos reportando un control positivo de la enfermedad, cerraremos el año 2020 con aproximadamente 2 millones de pasajeros. El mandatario más temprano dejó inaugurado en el AILA una terminal de carga de las Américas con una inversión de mil millones de pesos. El aeropuerto internacional de las Américas en Santo Domingo siempre ha jugado un papel importante en el movimiento de más de 60 de toda la carga que entra y sale de la República Americana. De ahí, que nosotros hayamos visto el potencial de este aeropuerto. También se iniciaron las obras de extensión y renovación del atrio central de la terminal de pasajeros de las Américas. La feria virtual de Azona ahora se extenderá hasta el 6 de este mes. Retorno contigo. Retorno contigo.